Andalucía Pues nosotros Andalucía la llevamos en la sangre porque somos de Sevilla y bueno pues yo creo que desde mi punto de vista musical pues creo que están los mejores artistas, los mejores cantantes están aquí en Andalucía Malú, Pablo Alborán, Camarón, todos y bueno también la agricultura, la ganadería, la economía y sobre todo el comer el comer aquí de Andalucía es lo mejor y sobre todo lo bonita que es Andalucía un besito